Y la selección ecuatoriana jugará dos cotejos amistosos en el exterior. Hoy quedó conformada la lista de 18 jugadores que actúan en el balompié nacional. Este equipo será dirigido por el técnico Sixto Bisuete y Medira a México y Corea del Sur. El técnico interino de la selección Sixto Bisuete dio a conocer la lista de los 18 convocados para los partidos amistosos de los próximos días. Los invitados a participar con la selección son los porteros Marcelo Elizaga del Emelec y Alexander Domínguez del Liga de Quito. Los defensas Iván Hurtado del Deportivo Quito, Jefferson Hurtado del Barcelona, Giovanni Nazareno del Barcelona, Marcelo Fleitas del Emelec, Miguel Ibarra de Universidad Católica y Ulises de la Cruz del Liga de Quito. Los volantes serán Fernando Hidalgo del Barcelona, Pedro Quiñones del Emelec, Giancarlo Ramos del Deportivo Cuenca, Osvaldo Minda del Deportivo Quito, Michael Arroyo del Deportivo Quito, Luis Bolaños del Barcelona, Michael Jackson Quiñones del Nacional. Mientras tanto que los delanteros convocados son Jaime Iván Cavíez del Macará, Edison Preciado del Nacional de Quito y Joao Rojas del Club Sport Emelec. Ecuador jugará su primer partido el 7 de mayo a las 20 horas ante México en el Estadio Los Gigantes de New Jersey. Rómulo Barcos, Ecuavisa.